Te voy a invastar el guardo Vamos muy low al mid Mira hasta acá Empecé a ir ahora Vamos a pelear acá Vamos a subir level 3 No, le puedo flashear Le flasheé y lo matamos Buenas ¿Para qué te pego a mi? ¿Que va acá entonces? Mira reiki Mira está solo eso Estoy 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 No tiene flash, no tiene flash Le corté el back Pégale uno Soy humilde Llego antes que llego antes que llego Tiene flash, tiene flash front Tiene flash front El segundo va a baguear así que va a pushar No 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 dale que se No se si llegan los correos para el otro lado Ahí ween Perdí mucho Perdí mucho ween Al tirarle este tío Estoy yendo para botlalo, tengo guerra igual No tiene flash No tengo rango todavía ¿Puedo ir ahora? Al brand no flash Ninguno de los dos tiene flash en verdad Ninguno de los dos tiene flash Estoy en uno yo, estoy acá si Recibe la guay no más El rey no lo que vengo al cristiario le puedo tepear Le puedo tepear atrás de hecho Si podemos Se tienen que andojaré dios ween ¿De aquí hay tiros TP ween? Voy a tepear no más Está el Azir acá full HP Voy por el Azir Voy por el mago Igual estoy peleando a otro el brand new Cuidado que le den a usted eh A mi no me matan ni cagando Bueno ahora si me matan en relé Ok No tiene flash No tiene flash Flasho, flasho Hace el tiempo que te quede la B Lo deje el Lue Bueno, bueno Ultra Warp para mi Voy a ir este Voy a ir Voy a ir Llegué más de pico Tengo Q Vamos llegando Peleamos acá Peleamos acá Peleamos 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 Ok Me sirve Creo Aparte Vamos Tiene el 1-2-3 Tiene el 1-3 Tengo 2-3 Tengo 2-3 Tengo 2-3 Tengo 2-3 2-3 2-3 2-3 Tengo 2-3 2-3 Lo deje 2-3 2-3 Tengo 2-3 1-3 2-3 3-1 Estás 2-3 3-4 2-3 Ok, Nave Para Bufle, bata por ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ojo, gole, chafel Tienen dos carri que caigan mucho, no le ignoren Que esteamos, que esteamos Yo va a fallecer No puedo meterme, Igor, no puedo meterme Lo tuneo a la sird, vamos a seguir Está ahí solo, está ahí solo A el smolder, a el smolder Cuidado el smolder Tiene elder, tiene elder Tiene elder, cuidado Acá está Estoy viendo a la leo Se quedó mida ahora que se, vamos a sacar mid Se roto Se roto Acuera látima o no Despegas, despegas Van a comer la sird Voy, voy, muy Oye, me hellea Me hellea, por favor Vamos a morir Den mamá, den mamá Ten mamá Estamos muy ló ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Tepio? El Molder Va fuera, va fuera, va fuera ¿Estamos bien? Si podemos salir No hay nada en el mapa Lo agarro Lento, Lento, Lento No se baiten, no se baiten con el esputo el Molder Que los puede matar a todos literal Mira, espera, 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 espera Ulta a Racky Ya ando, bien Ok, estamos bien Me gusta esto, bueno Tengo el Molder El Molder, lo agarro a Racky Me muero el chero, me muero el chero No, me mató la pasión Ah, un buen superador No, vamos a utilizar el Molder No, vamos a utilizar el Molder No sé por qué ultié el Brandt y el Molder Estaba mal policial Mira, no sé si lo podíamos chanquear Salga en secuencia, ¿no? Vamos a utilizar Vamos a utilizar Salgo con 10, eh No es que tienen torres y pierdan vida Flaco, salgo en 5 La cara, la cara, la cara Ahora te dije al carro Estoy de la cara, lo bajo juego aquí en el mate Estoy de la cara Estoy de la cara, no me vas a utilizar Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo ¿Algo lejos? Y voy a hacer Tiene que... Acabada la wea Dale, ro liro Nada mira que estoy girao, wea Con lo básico Es que hay un punto en el juego donde nos empezamos a matar como hacemos trainplay en el mapa y nos empezamos a matar y ahí empiezan a sacar kills de Smulder o cualquier otro weón como carry y pinchamos. ¿Quieren que mache abajo o saco el mejor platón? Yo tengo presión en topas así que tenéis picado. ¿Qué es esto? Ok, flasheó. Flasheó, yo no flasheé. Alexis lo tenía en el red. Vale lo va a atar. Este weón está bendito con ese nombre y se impacta con el diablo. No puede ser corta weón, concha de tu madre. Se salva uno siempre. Lo coman siete yo. Ya estoy de una. ¿Estoy de acá? ¿Te vas a salir? Me abro por medio. El milio va a hacer lo mismo. Está metiendo para arriba así que ojo. Voy yendo. Están peleando ahí. Si llego yo antes quizás ganemos. Flasheá para acá te childeo. No tienen flash, no tienen flash. ¿Tienen algo? Porque va a llegar el milio también. Cuidado aquí. Mira. ¿Dónde veo? Ahí vamos. Ahí está. Bueno, este weón está el cheo. Llego al milio. Llego al milio, lego al milio. Pero tengo así. Ahora, ya ganamos con este. 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 Estamos bajando. Terminamos con la pega. No, no. Tengo ulti yo. Hay que hacer la corta así. Ahora voy. Dale a recultar. Tengo ulti yo también. Alucen. No, no, listo. No, no. Tiene que haber flasheado antes, pero creo que estamos bien. No ganamos ya, no ganamos. Tengo ulti en 5. Tengo ulti en 2. Oh no tengo mano. Cuidado si ganas. No creo, tengo todo para pelear. No tienen nada. Se bulltea el Manolo todavía. Es que nadie está muriendo. Yo no tenía nada. Es secreto. Joder también. Se fue que me tiró nomás. Se efectivo la torre, se efectivo. Gracias a Dios hermano, buen. Ay, buen. Nos pull mató a los dos. Estos flacheles sin tener fe. Ese es el sidland. Ah luego, lo bombé. Ah no. Ah no. Tengo todo para hacer los grifes. Tengo ojalá el sidland. No tiene flash. Al demon, al demon, al demon. Acaba de flashear, maravilla. Este huele no tiene flash. Lo peor más de huevo. Me agarra, vamos a ver. Va a llegar el radon, ojalá. Saqueo, te pego a mi. Me agarra, me agarra, me agarra. Me agarra, me agarra, me agarra. Tiene ulti, no tiene flash. Mira a Manolo, Manolo. No, 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 no. ¿Dónde? Ahora, 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 ahora. Voy, voy, voy. No, estoy callado, estoy callado. Voy a agarrarlo ahora. Por favor. Tengo TP para abajo, tengo TP para abajo. Ah, pero no, 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 no. No, 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 no. No vale la pena, la balina acá, güey. Sí, no lo hice, tío, la verdad. Pero bueno. Tengo TP volcó. Voy a hacerlo solo, creo, güey. Si van contestando. Para la fight estoy muy fuerte, güey. Cuento el tío de reque. Cuento el tío de reque. Estoy kiteando, no vamos abajo. Estoy tepeando, va. Sí, fue yo, fue yo. Pero el Lucian no está. Está el Lucian, no está el Lucian. Vamos, tolea si quieren. Tenemos como cinco. Bueno, está bien. Un poco de la fight. Hay que usar la fight igual. Los corto, los corto. Cuidado, cuidado la mano. El Lee, el Lee, el Lee, el Lee, el Lee. Está tuneado, está tuneado. Sí. Tiene el flash, el milio. Sigue, 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 sigue. Voy a pushar el bot yo. Qué mal el flash de último. Tengo ultima y... No estoy yo. ¿Cómo vas a hacer el flash? Te peo alguien atrás. Te peo alguien atrás. Ahí. Bien. Con el reiki, con el reiki. Acá, con el roli. Acá, con el roli. Vamos. Tenemos que jugar en dos. Ahí tiene que jugar a lento. Tiene ulti de luto. Tiene ulti de luto. Tiene ulti de luto. El Lucian gastó flash. Ahora es free. Pongo una wall acá. ¿Cómo ha dado la ulti? Insta la ulti en afuera ahí. Vamos a bajar un ping. Vamos a bajar un ping. Mira. Sale bien, sale bien. El B del agudo, un ratón. Cuidado. Con el T, con el T. Buena Vicento. Cabro. Vamos a hacer esto nosotros ahora. Esto. ¿Cómo ha sido acá? En algún lado. Estoy atrás de yo. Estoy atrás de yo. No tengo para shieldearte. Manolo. ¿Tú nomás? 옷, Nacho. ¿Qué pasa? ¡Vaya, viejon! ¡Vaya, viejon! Anda role, anda role. Que tú tengo que ir más. Vamos a ver. ¿Por qué se me tirara a mi abuelita? Para ir a buscarle a otros tenedores. Estos es más joven. Ahí te vio a alguien, parece. Mira, ahí para bokearlo un poco. El pack te vio. Podemos ganar la presión, igual podemos pelear si quieres Mira a este hueón, mira a este hueón Sac, sac, sac Pulsa, pulsa No tengo R, no tengo nada Igual loco, no estamos tanto Mira, les voy a llegar ¿No lo van a seguir? Pero no tienen para tirar medio No, no tienen para tirar medio Pero no lo van a pelear Se lo van a dejar Se lo va a buscar a Stilear, probablemente Vamos a pelear la huey de mi Tengo la en 5 y yo Tengo la en 5 y yo La bloquee, la bloquee Ahora, ahora, ahora Nos la matamos igual Estamos medio, medio, van a tirar medio Yo puedo tirar R y los pibes Vamos, vamos, yo puedo pasar por ahí Voy, choqué Se te embolicaron y te van a cagar Yo creo que era un pernardo Yo voy aquí y te pego Maralito tiene, te pego Te pego, te pego Te pego Te pego Te pego No, no, ya ni en pego Vámonos Te van a trampear medio Trampear medio Si, 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 si Tengo No, no, no Nos vienes tramkeando acá Vamos a ir al lead Vamos a ir al lead Vamos a ir, vamos a ir Me puedo plashear Me va a querer matar Te pego Te pego Te pego Con el role Con el role Con el role Yo estoy bien, estoy bien Ahora sí, ahora sí Me voy a llegar a Manolo Te chisteo, Manolito 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 Tengo un chavo 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 ¿Qué pasó? Te drogado Te drogado Te drogado Bueno, ahora sí podemos Cuidís, cerrar No, no tengo No, no tengo No, tranqui, tranqui 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 Quiten torre acá Eh, Lucer no tiene flash Tengo un chavo a salir Vale, no, no, no Si, si Oye, podemos volver Podemos seguir los 20 ganamos a mamá con dos terras ganamos mira estamos un poco low, estamos saliendo la bomba deberíamos que se te pierda esas cosas igual sale 1 minuto el Nacho igual le ponemos a hit pa'l tempo aparte el disimba sale el 2, queremos hackear vamos lento voy a dar donde estoy hackeando, voy adelante está allá pa' atrás sale el Nacho al 38 hold vamos a meter bravan en 30 se le va a meter bot hard se le va a acumular le dan a manolito vamos a meter tenemos doble vamos a meter vamos a meter separados vamos a play yo lo puedo cerrar por arriba por arriba por el slow no tiene dodge no puede saltar el sac mira el lily sac 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 caiteando el Lucian no fue ache lo estuando lo estuando varon varon ahí yo le doy donde hay Raky si va ahí hijo que pasa con churro madre estamos sacando el barro no fue no le contigo Raky no tenes miedo nada más no se tiene el Nacho no puede matar igual salen en 10 puede ser el guan No sé que... Cuidado sale de Lucia en milio ahora Ganamos, ganamos, tengo derecho Ganamos, señores, finalmente Finalmente Me lo acabo al hijo de puta, weón La Thalía es Tana, si me muevo para todos lados La Thalía está nazi Chat aprobada, uno en el chat y Thalía Approved Podemos llegar al... Podemos llegar al... Si hacen una play tiene que ser rápido El chico lo tienen aquí ya El flash, dos flashs Pégale, pégale, pégale Si estamos viendo... Tienes que salir ya Sería el lado de los medios El flash El flash a Kali ¡Corre Reki! No llegué, concha de la madre Subió un segundito antes El chavo del dios Que pierda el canal nomás ¿Ves si está en la ganzutita? No, no tenía la guay de la perra A la Kali no tiene nada, la Kali no tiene nada Lo gana, lo gana, lo gana ¿Me di flash? Vosó al la E, vosó al la E, vosó al la E Es malísimo Ah, bien, bien, bien Ok Muy buena España Yo tengo a Nashor ahora No estoy fuerte Murió todo el bloque de abajo Salió bien la play Si es rápida tengo aquí la play Puedo flashear hook ulti al... Al que lo se sea ¿Lo voy a voltear? ¿Grabara? No Si, si Al diablo, al diablo atrás Flaco Estoy peleando O la Kali no se va a morir ¿Qué pasa con ese tipo? ¿Cómo? No, Q Está asiseado Un diablo Vele la ulti 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 Estoy bien yo Se devolvió creo Vele la ulti Si, este bueno se está pasando para el pico Vamos a hacer algo bien Flaco Flaco viste, no me cuesta mucho Estoy jugando mucho este culo ahí Viene flash ese creo Espere, espere, me voy a ir si quieren Me voy a ir ¿Vale? Vala Rocky Me sacamos la torre acá Saca la torre Yo te cogeré Raven medio Ya, saco este y tengo mascaras en base Bien, bien, bien Te vamos mucho otro Rocky No, mascaras estoy nazi Llevo a sacar run Y estoy 1 min Yo estoy imata Llevo a matar el enemigo Dale Wadda Hay que jugar en bloque no? Y la ulti El único problema va a ser el Raven Va a tener 3 item Con ya el Raven No, pero yo le tengo fuerte de lejos Tu tenes que ultiar a la Akali Yo le tengo que Llevo y estamos Llevo a la Akali Y yo me piteo el Draven Mientras la Akali no nos desconcentra atrás La Akali no flash Nos tienen 2 minutos 40 Ok, voy para bat de vuelta 1 min 30 Drake Esta que el Esa misma guay va a decir One Que están trampeando arriba Que va la cosa Van a hacerlo Tiene mucho daño Voy yendo Voy yendo Me calista Me tiramos por medio Forcemosle el TP No me voy a acatar Tengo trinket yo Lo voy a tirar ahora Igual si Lo hacemos rápido En bloque En bloque caiteando Tienen que entrar ahí Vágalo adentrar nomas Hay que salir ahí yo Voy a ultiar primero role Para ver si reaccionan algo O hacen algo No se están muy adentro Pero no te grites Estamos bien Estamos bien Estamos bien Yo morí Yo morí Yo tengo notable La Akali O que es la Akali La Akali La Akali Tiene una pura ulti Tiene una ulti No tiene nada Está estependo arriba Puedo agarrar la Akali Y yo Te muerto Te muerto Te muerto Te muerto Bueno cancelamos al Baron El ultimo Ahora vamos a Juli Ahora vamos a Juli Ahora vamos a Juli ¿Estás chido? A Akali A Akali A Akali Mira el Duel 26 Podemos ir Podemos ir Tomo una mas Tomo una mas Udir Udir Vas a alcanzar A ver nivel Diego No tengo manaje Ahora le hago la web Diego Va a ser una búsqueda eterna esto Mira acá Mira al lado amigo No, 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 no Se hable, se hable, se hable Está esperando, tranquilo Ajo con el Draven abajo, Draven a Flash, abajo a la izquierda Fue con el Roller Fue con el Roller Fue con el Roller 30 a 10 5 acá De la fight, de la fight Está la Kali, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás ¿Tenéis como ya? Se van caiteando, se van caiteando Caiteando, caiteando Acá tenemos la pared Para atrás No, no puedo hacer que hackeando Subo aquí, tierra La Shell Draven GG A ver Siempre contra Siempre contra Eh, yo apaño 5 juegos hard Ati está peleando Estamos en level 2 igual nosotros Llegamos primero, llegamos primero Pelea nomás Hacia arriba, hacia arriba nos copien ahí Porque ha llegado la otra Peleamos acá Es que tiene 3 roles Mira Tiene 3 Estoy, estoy, estoy Tiene 3 Voy acá, voy acá Tengo Te puedo flash Chau Dime, me voy a caer luego Tengo 4 Me mata el Racky Me da igual todo esto Me da muy alto Me da muy fuerte Un carry La la quise, ya la ole Pensé que estaba muerto Tengo que el Racky Ya la mato Ya, acabo la mato Ejame los roles Ejame los roles Ejame el demon faker weon Ejame una Toma Ejame una Ejame una Como lo vean Como lo vean ustedes Flash de mao guy Buena Si le flasheais los de medio no lo manai No tiene flash Puedo ir medio pero no lo veo la verdad Flash de mao Flash de mao Flash de mao Ehhh flasheo Wukong Que ta madre Wtf no yo lo asco ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo puedo botillar o no? Confía, ven Está solo, está Wukong abajo Listo, listo, listo Listo flasheo, alto flasheo Listo flasheo Me voy a llegar Listo flasheo 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 ¿Listo flasheo? Se sigue adelantando Ya puedo ir directo No va a suceder No, no, no se te cuento ¿Pudiste pear? Y con esto hacemos al heraldo A ver A ver ¿Listo flasheo? Si, en el otro flasheo Si, en el otro flasheo Si, en el otro flasheo Ahí, por esto ya sacamos la presa para el heraldo ¿Vamos por la otra? No, vamos, vamos Vamos acá, el deazo está abajo Aca, 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 aca Nosatan el chistado Cuidado Estamos separados, cabros No, pará, pará Vale, listo, listo Listo, listo Ok, listo Ok, listo Va, que tiro a tp Vamos acá Tienes combo Nos quieren iniciar Esperen, esperen Tira suene, tira suene Cople, Cher, vengan Ayúdenme, ayúdenme Yo no caigo por atrás Caigo por atrás Yo le dije que hago mucho tiempo Ligamos, seguimos Algo más tiene No, 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 no 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 No, no, no No, no, no Buena Varon, varon, varon No, varon, varon Varon, varon Varon, varon No le la voy temiendo, gitén Es epic, o le emboldero Eso es, sí, es Que tenemos mal Vamos a entrar Vamos a entrar Cuando sea A los 4K Si lo quieren Voy a entrar, eh, yo creo Cuando lo haga clean A los 2K Ahora como, cabrón No puede entrar ¡Atráse, atrás, atrás, atrás! A que A TK A TK para entrar el remolder para entrar el remolder para entrar el rolle que sirve para entrar el rolle como no moriste no no se conchoto madre yo saque el derech doble de tenis gracias no 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 flaco flashea flaco hasta la muerte ayy esta bien banco banco que pasa con los chichigas chichitumare vamos para midi que tenemos puro por dios meta van hacia abajo manolito tiene tp si tengo tp tp a mi lo salva y con ese tp medio me voy a correrle al grego machete es a ping que yo soy nazi que buen ping siguen a seguir bot siguen bot si no no se no manolo 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 Si, me hace en pico ya. Ok, 1, 1, 1. Oh, nice. Ahí va, ahí va. Ah, no, no, no. Graga, graga. Estoy bien, estamos bien. Ya me puedo despierta. Con el role, con el role. Pira role, pira role. Era, me lo olvidaste, tengo todo. Matamos el Molder. Matamos el Molder. Ganamos, ganamos, ganamos. Me pasé, me malucuero. Ganamos igual, ganamos igual. Me estás pegando al support. Vayan Drake si pueden. Seguí. Oye, necesito que... Vicente, cuando me tiren esa wea. O sea, con el hong, ahí último. Como para el cover. Oye, pero no, no le estilé. No le estilé en tal hong, le puede echar un buch o algo así, así que esperen. Igual no servo que los carros se tiraron. Todos para adelante. Oye, yo voy a entrar, pero... Yo voy a entrar, pero... Voy lento yo. Para, para, para. Oye, no andai a nada. Lo goles de la tía ahora, po. Dan al rato. Ok, buena. Lo matas. Para, cabrón. Lo matas. Creo que está abajo. Si iniciamos aquí sería lo ideal de gordo. Yo estoy, estoy detrás de ellos. Megros, 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 megros. Estoy lejos, estoy lejos. Igual tienen último, me va a caer para... Un minuto, un minuto 40 el Drake. Si, si. Saquemos la hora de acá. No me están, 600. ¿Dónde es que me sacaré esta wea? Ojo que te hayan visto en un ward. Me vieron, estoy sacando ward yo. Mira, se está yendo para todos, 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 todos. Oh, murió el rally, murió el rally. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a limpiar en mí. Ay, que era el día de fortar. Mis hilas medio, volvamos, salgamos, salgamos, salgamos. ¿La Chovy va ahí? Bueno, no estamos pasando. No tienen bar ni mal. Fumos a limpiar con el Chovy. Saca no me pongo El agua es rápido, van a verita 5 No tiene ulti de regas, acaba de cantar conmigo No tiene ulti de regas No tengo que ir back hermano, estoy en 1 Drake 40 Cuidado, cuidado Ganaron la wade de medio Ganaron la wade de medio Podemos rescender ese ping? Bueno ya no Es que la arena puede jugar con su pelota Ya la sacaron Queremos fightear Queremos fightear En 4k podemos buscar los fight Ya grabalo Podemos ahora Podemos ahora Lento, lento, lento Cuidado Cuidado con el dragón En 1 mori, mori, mori Podemos ahora, todo el dragón Podemos ahora, todo el dragón Podemos ahora, todo el dragón Me quitearon demasiado, y estamos muy bien AHHHHH AHHHHH PUS LA PUTA Si, te vas a quedar para el ácido Igual, el early esta saliendo bien La wade Midgame, arreglarlo un poco Y estamos bien Pero estuvo bien igual Es verdad, avise flaco, jugamos bien el early y eso yo creo que es lo más importante si perder un juego en late game la verdad que da lo mismo